Provenía de una familia adinerada de Guipuzcoa. Su madre Mari Carmen, que murió a los 44 años, pertenecía a los García Loigori de los Ríos, una de las familias más adineradas de San Sebastián. Se afincaron en Madrid. Su padre era militar de carrera y llegó a general. A principios de los 70 vivió en Estados Unidos donde trabajó como modelo y estudió interpretación. De regreso a España a principios de los 80 él y su hermana melliza Mari Carmen, relacionada sentimentalmente con Antonio Vega comenzaron a moverse en los ambientes modernos de la noche madrileña. Will hizo amistad con Iván Zulueta y se convirtió en su actor fetiche. Protagonizó varios cortometrajes con él. Mi ego está en Bavia, 1975. Aquarium, 1975. Complementos, 1976. Y Fiesta, 1976. Acreditado con el seudónimo de Will Moore. En 1979 intervino en Arrebato, el segundo largometraje de Iván Zulueta y una de las películas emblemáticas de los 80. En este film dio vida a Pedro, un misterioso joven aficionado a las cámaras de Super 8, que entra en contacto con José Eusebio Poncela, un cineasta adicto a la heroína que acaba de terminar su segunda película, y que mantuvo una relación con Ana. Cecilia Roth, la protagonista de su primer film, posteriormente tuvo un papel secundario en la película Entre tinieblas de Pedro Almodóvar encarnando a Jorge, El novio adicto a la heroína de la cantante Yolanda Moll, Cristina Sánchez Pascual. También intervino como secundario en el thriller El Arreglo, 1983, y en La británica A la venganza, 1984, de Stephen Frears. Posteriormente participó en otros cortometrajes como Una reina, 1984, y Grie patas en la cabeza, 1985. Siendo este último el primer corto de Julio Merem, en algunos de estos trabajos fue acreditado como Wilmore. En 1985 intervino en un episodio de La huella del crimen, titulado El crimen del cadáver, descuartizado, donde sí fue acreditado con su verdadero nombre, Joaquín Navasquez. Algo que también sucedió con su participación en un episodio de la serie Pepe Carballo, 1986. 1986. Junto a Eusebio Poncela, en 1988 hizo un pequeño papel como camarero en la película Berlin Blues, de Ricardo Franco. Y en 1989 apareció en dos episodios de la serie Delirios de Amor. En 1990 hizo sus dos últimos trabajos interpretativos con el cortometraje Por los viejos tiempos, y la película Continental, donde realizó un breve papel. Tras varios años en los que desapareció de los medios, a finales de los 90 fue entrevistado en el documental Arrebatos, dedicado a Arrebato, y volvió a desaparecer. El 25 de marzo de 2010 reapareció en Madrid con motivo de un homenaje a Iván Zulueta fallecido en diciembre de 2009, en una conferencia de la Academia del Cine Español sobre el 30 aniversario de Arrebato. Durante el coloquio, Wilmore contó diversas anécdotas sobre su amistad con el realizador, como sus numerosos viajes o el hecho de que en una ocasión acabaron en una cárcel de Marruecos. También reveló distintos aspectos sobre la gestión y el rodaje de la película. De su vida personal, afirmó que vivía en Miami, y que hacía años que no trabajaba en nada. En el año 2011 actuó en la película Color Perro que huye, de Andrés Duque. En 2014 intervino con su testimonio en el documental sobre «Antonio Vega tu voz» entre otras mil, junto a su hermana Carmen, también inmersa en la movida madrileña, relacionada sentimentalmente con Antonio Vega. En la fecha de realización del documental Wilmore residía en Madrid.